Durante el proceso de crecimiento de nuestro cabello nos vamos topando con diferentes problemas, con diferentes preguntas, con diferentes situaciones en las que no sabemos qué hacer o cómo deberíamos estar cuidando el cabello o cómo estaríamos o deberíamos estar recortando nuestro cabello. Porque sin duda alguna es algo que yo me enfrenté en su momento hace algunos años atrás cuando me dejé crecer el cabello y esta vez también me he enfrentado a algunos problemas. Pero una de las preguntas más frecuentes es ¿Qué hago con la patilla? ¿Qué debo de hacer con la zona de la patilla y qué debo de hacer con la zona de atrás de la nuca? Yo en otros videos ya te he dicho que la patilla y la nuca se deben de recortar. Principalmente la patilla es algo que debemos de recortar. Ya que tenemos el cabello largo incluso es algo que debemos de ir manteniendo corto. La parte de atrás de la nuca eso es mientras te está creciendo el cabello. Pero la parte de la patilla es así. Siempre la debemos de mantener limpia, recortada. Y algo que me preguntaban mucho es ¿Pero cómo la corto? ¿Qué tengo que hacer con la patilla? Ok, me la voy a cortar ¿Pero con tijeras o con qué? Y la respuesta más rápida y sencilla que yo les puedo brindar es que cada vez que vayan a cortarse el cabello, a despuntarse el cabello, le digan a su barbero o a su estilista que también les corte la patilla. Pero, pero, pero yo sé que esto sucede cada 3, 4, 5, 6 meses que ustedes están yendo a su mantenimiento con su estilista o con su barbero. Y durante esos 6 meses ¿Qué va a pasar? ¿Van a traer la patilla larga o qué sucede? Y la respuesta es que no. Tú debes de estarla recortando durante todo este tiempo en tu casa. El barbero sí, una vez te va a recortar con tijeras o con alguna máquina o algo, pero de ahí en fuera el resto del tiempo tú lo debes de estar manteniendo corto en casa. ¿Y cómo se logra eso? Fácil y sencillo, con una maquinita de estas. Esta maquinita es para afeitar la barba o para rebajarme la barba. Si tú eres alguien que tiene barba, lo más seguro es que ya tienes una de estas en casa. Y si no tienes una de estas o no tienes barba, pues necesitas ir a conseguir una de estas para estarte rebajando la patilla. Esta es para la barba, pero también funcionan muy bien aquellas máquinas que son para el cabello. Pero para recortar el cabello no todos tenemos en casa, normalmente tenemos más esta que es para la barba. Para poder recortar la patilla vas a necesitar ya sea este adaptador que tiene los milímetros, sabes acomodarlo y decidir qué tan largo, qué tan corto vas a cortar tu barba o en este caso tu cabello o tu patilla, que es lo que queremos nosotros. Entonces aquí en este video yo tengo ya mi patilla un poco larga que ahorita les voy a mostrar, que no me la corté y no me la he rebajado específicamente para este video. Mostrarles cómo se debe de hacer. Vamos a acercar un poco la cámara. Ven cómo tengo yo aquí un poco ya larga, que es esto la patilla, esto principalmente, pero esto es parte de. Y así en los dos lados tengo ya algo largas las patillas. Lo que tenemos que hacer con nuestra máquina afeitadora para la barba o para nuestro cabello es que vamos a medirle más o menos ahí a ojo de buen cubero en qué número. Pero si se dan cuenta aquí al costado vienen unos números en la maquinita que son los milímetros al momento en que le pongamos el adaptador. Es como va a saber cuántos milímetros debe de cortar. Entonces ya le pusimos el adaptador y escogemos aproximadamente el número o los milímetros que queremos que nos deje de largo la barba. Pero en este caso lo estamos utilizando, recuerden, para nuestra patilla. Yo lo que normalmente hago es como ya tengo conocimiento de qué tan larga tengo mi barba, porque yo la utilizo en ciertos números. Entonces yo digo, ok, mi barba está en este largo. Yo debería dejar mi patilla aproximadamente por los mismos milímetros para que se pueda difuminar perfectamente la patilla con mi barba y no se note una parte de mi cabello, de mi patilla más larga que mi barba. Si ustedes tienen barba les va a funcionar perfectamente, ¿por qué? Que van a solamente tener que difuminar su patilla con su barba, o sea, que se junte su patilla con su barba. En caso dado que ustedes no tengan la barba, ustedes lo que deben de hacer es tomar aquí aproximadamente a la altura de donde comienza su oreja más o menos o a la altura media de su oreja, que es donde normalmente nos dejan la patilla, hasta donde deben de dejar de largo su patilla. Porque esto va a seguir creciendo y creciendo y hay veces que he visto personas que tienen hasta acá su patilla de largo. Entonces lo que debes de hacer es tomar aproximadamente un tercio superior de tu oreja, dividir como que tu oreja en tres partes, uno, dos, tres y en el tercio superior hasta ahí formas una línea y con la maquinita puedes cortar y quitarás todo el exceso de patilla que tengas. Ya después de ahí, si eres alguien con barba, solamente adaptas los milímetros de la máquina a lo que ya cortaste tu barba y empiezas a recortar. En caso dado de que tú no seas alguien que tiene barba, lo que vas a hacer es comenzar por un número medianamente alto en los milímetros y vas a empezar a recortar. Ojo y mucho cuidado, no te vayas a pasar con la máquina hasta acá arriba porque podrías cortarte cabello. Entonces hay que tener mucho cuidado con el momento en que estamos recortando, por eso vamos a empezar también con lo más alto y no lo más bajo. Para que así vamos a ir de más alto a más bajo y más bajo para ir midiendo qué tan largo te gustaría tener a ti la barba. O mejor dicho, para que así vayas midiendo tú qué tan largo quieres la patilla. Yo normalmente utilizo en 15 milímetros la barba. La patilla la vamos a bajar un poquito a 12. Ahí está, ahí podemos ver un poco lo que es mi patilla. Espero no cortarme el cabello porque estoy haciéndolo en la cámara que se ve completamente diferente que en un espejo. Pero bueno, ahora solamente pasamos así. Y vamos pasando y repasando. Pues podemos ayudarnos a peinar un poco nuestra patilla para que sea más fácil. Acomódense el cabello muy bien porque si no se lo pueden cortar. Yo les digo, estoy temiendo, estoy temiendo. Vean, aquí tengo como algunos cabellitos que estaban más largos. Estoy temiendo porque como es una cámara y no es un espejo. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo y si no ahorita voy al espejo, pero aquí les estoy como medio enseñando y si no voy al espejo y les muestro el resultado final. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok y por allá te comparto más contenido que sin duda alguna te va a ayudar y te va a servir. Pero también recuerda seguir las redes sociales de mi marca El Muchachón www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Si yo fuera tú, estaría corriendo. No olvides suscribirte a mi canal porque te va a ayudar muchísimo a mejorar la salud de tu cabello y dale like a este video. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!